¡Bien, ya! ¡Bien, ya! ¡Bien, ya! ¡Bien, ya! Yo se bajó en mi casa Te conecto igual Ya no necesito nadie ¡No soy de jamás! Dime pa, yo no lo vié en mi palabra Dime todos los rojos, tríos de acercar Dime todos los rojos, tríos de acercar Dime, mía, 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 mía Me veo a mi cuando tengo pa' que limpiar Me veo a mi cuando tengo pa' que limpiar Yo te bajo en mi casa, todo me da igual Yo no necesito a nadie, no sé de jamás Y ahora soy independiente, yo no necesito a este Que serán con suficientes Me veo a mi cuando tengo pa' que limpiar Yo te bajo en mi casa, todo me da igual Yo no necesito a nadie, no sé de jamás Y ahora soy independiente, yo no necesito a verte Es el autosuficiente ¡Ven! Bueno, lo de autosuficiente es un decir Queremos dar las gracias a toda la gente que nos ha ayudado a estar aquí en Sevilla Que es mi segunda casa, estuve viviendo aquí un año Gracias a Rafa Ereje por habernos reunido con los monstruitos Que son unos monstruos, gracias a los monstruitos por venir Gracias al récord de polla Gracias a Rafa Ereje por haber venido aunque no quería Gracias a Sandor, Noé, Ana, Jero por habernos dejado la casa Gracias a todos los que estáis aquí De verdad, nos lo estamos pasando de puta madre y no llevamos nada Y vamos con una canción de amor suicida ¡Adiós! Gracias a todos los que estáis aquí en el año ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias a todos los que estáis aquí en el año